Continuamos aquí en Exportar Importa y para retomar el tema, pues en el que cortamente le corté la inspiración a mi compañero Martín, lo siento, discúlpame, pero pues teníamos que ir a corte. Entonces, para retomar lo que nos estaba diciendo acerca de lo que es el depósito fiscal. Un depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías cerca de la aduana. Un depósito fiscal lo puede tener cualquier persona común. Es, por ejemplo, un almacén que yo puedo tener, por ejemplo, cerca del perímetro de la aduana, mi bodega donde llegan mercancías extranjeras o nacionales. Y un recinto fiscal tiene que ser lo que es lo del gobierno, exclusivamente del gobierno. Por ejemplo, el recinto fiscal es, por ejemplo, dueño de la aduana, gobierno, se puede decir en poca palabra. Y depósito fiscal puede ser de cualquier persona, de cualquier persona, común y corriente. Entonces, ahí es cuando se hacen las importaciones, por ejemplo, de desecho. Por ejemplo, que te mandé, no sé, mil, diez mil unidades de lo que tú quieres, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, para armar una, digamos, te mandé, pues, cierres para las, para las chamarras, digamos, te mandé cierres para las chamarras, entonces, te las voy a mandar, o sea, para no andar trayendo cada rato, pues, entonces, yo voy a hacer una gran importación de cierres para la chamarra. Entonces, las voy a dejar en, las voy a dejar en un régimen de depósito fiscal. Ahí se va a quedar. Pero, ¿sabes qué? Yo necesito mil, mil, este, mil cada, un ejemplo burdo, o sea, mil cada, digamos, tres meses. ¿Mil botones? No, mil cierres de chamarra cada semana. Pero, pues, es que yo no tengo un almacén aquí en mi, en mi maquila como para soportar tanta cantidad de, 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 de cierres. Entonces, yo los pongo en depósito fiscal. Y cuando yo voy a sacar ya esas, esos mil cierres, ahora sí voy a hacer el cambio del pedimento a, a temporal, porque de todos modos, como es maquila, va a salir. Lógicamente que tienes que estar pagando una cuota como renta por tener ahí los. Ah, claro, sí, te coja. O sea, lógicamente, puede ser un negocio, por ejemplo, en el depósito fiscal sí viene siendo negocio para el dueño. En el fiscalizado te dan cierto tiempo, ¿no? Sí, te dan cierto tiempo, pero en el depósito fiscal es totalmente negocio, se podría decir. Y como, pues, muchas veces en las empresas, pues, vienen con prácticas, o sea, las prácticas desleales, entonces, en lugar de que todo eso se vaya para la secretaría, se queda hacia adentro del depósito. Sí, se queda. Todas las, las cuotas compensatorias y todo lo que se cobra, se cobran. No es tan fácil decir, deja, pongo un depósito fiscal. Debo de tener un sistema de cómputo, estar al lado de alta, saber qué es lo que entra y sale cada cuando. Pasar por ciertas reglas que te pone también el gobierno, de que tengas un buen sistema de seguridad. Sí. Que cuentes, y por ejemplo, si muchas de las veces son alimentos que se pueden echar a perder. Tienes que tener un sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración, y si son inflamables o contaminantes, tener la cierta, cierta seguridad hacia esos productos. Por ejemplo, hay productos o mercancías, lo que ustedes le llamen, este, que no pueden estar ahí, que vendrán siendo, por ejemplo, armas de fuego, por ejemplo, armas de fuego sí se pueden, pero de calibre chico, las que no son exclusivas del ejército, lo que nos están diciendo es, no sé, calibre 22, 25, restos humanos, tampoco se puede. Este, pero, pero es el caso de, de la, de la momia. O sea, ahorita que nos estaban diciendo, y una momia, bueno, pues eso, eso ya es muy diferente, porque los depósitos fiscales también se utilizan como almacenes para la exposición de cierta mercancía, entonces, como eso sería un poco cultural o acá, eso sí se puede. Entonces, es como dice, como lo que está hablando ahorita Graciela, eso es, o sea, se puede decir, son restos humanos, pero ya como arte, y por importación temporal, puede ser, por ejemplo, de un museo de donde tú quieras, viene a Guanajuato a presentar la momia, tal, no sé, sin importación temporal, en un depósito fiscal. Sí. Y un dato que les voy a decir, personas que tengan, bueno, nosotros nos lo dijeron una vez, personas que tengan cercaterrenos del aeropuerto y todo eso, ya ven que va a ser el puerto seco aquí en Durango. Podrían. Entonces, podrían tener, hacer, hacerse la idea de tener ahí un recinto, un depósito fiscal. Un depósito fiscal. Porque les va a convenir. A futuro. A futuro. A futuro, porque ahí mismo. Muy buen negocio. Ahí van a, va a pasar todo eso, y van a tener que guardar gente, las mercancías, y es un muy buen negocio cerca, cerca del, del aeropuerto. Y también nos favorece también con esto la, la carretera. La carretera de Durango, Mazatlán. De Durango, Mazatlán, que nos va a facilitar, pues, no sé, la distancia y de que, pues, porque es puerto, y nos va a beneficiar mucho. Y por eso, debido a esto, me imagino que también es por esto del, del, la nueva estación de ferrocarril y eso, ¿no?, de que se está haciendo todo eso. Pues, de que más que nada, pues, va a ser un detonador económico local que nos puede ayudar. Claro, pues, anímense, es muy buen negocio. Se puede también de todos, por ejemplo, también nos estaban diciendo que explosivos sí se pueden para las minas. O sea, cosas muy peligrosas creo que no se pueden, debes de tener un depósito fiscal muy bien equipado para mantener ese, claro que lo hay, pero no es tan fácil. Por ejemplo, explosivos, explosivos es algo muy delicado ahí. No, de hecho, fíjense, este, bueno, como comentario acerca de lo que estamos viendo ahora de los explosivos, para poder traer un explosivo, tienes que dar, tienes que pedir permiso por lo menos tres días antes a la aduana, o sea, que va a llegar o al recinto, o al que va a depositar tres días antes para, para lograr el equipamiento. Y no en cualquier aduana pueden entrar ese tipo de mercancía. De hecho, también para importar o exportar explosivos, debes de tener un permiso autorizado por la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque como llevas por el, por el, lo llevas vía terrestre, como tú quieras, este, te pueden parar porque llevas explosivos y todo eso. Debes de tener un permiso por la Sedena, permiso por la aduana y todo, para poder llevar ese tipo de materiales. Que lo que más lo utilizan vienen siendo las constructoras, las minas, todo eso es lo que más se utiliza, todo ese tipo de explosivos. Otro régimen que también se utiliza mucho aquí en México, pues es el tránsito interno, o el también llamado tránsito internacional. Que podemos, bueno, podemos saber que la diferencia entre el tránsito interno podría ser entre, o sea, aduanas locales. Por ejemplo, no sé, de aquí sale a Torreón y de Torreón, digamos, al puerto de... Veracruz. De Veracruz, digamos. Un ejemplo. Y el internacional ya es, este, de una aduana, que es mercancía extranjera, a otra aduana, o sea, que solamente sirve como medio, como intermedio. O sea, que tiene que pasar para llegar a su destino. Y lo, y lo interesante de esto es que los contenedores van debidamente cerrados. Hagan de cuenta que son candados, son candados específicos que se utilizan para este tipo de tránsito. Y ahorita vamos a ir a una cápsula que nos va a hablar acerca de, pues, el tipo de... De los regiones aduaneros, del tema de hoy. Continuamos. Una aduana es una oficina pública de constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo general en costas y fronteras. Encargada del control de operación de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto. Y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas. Se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación. Y por otro lado, regular mercancías cuya naturaleza pudieran afectar la producción, la salud o la paz de la nación. Asimismo, en determinados países, la aduana no solo se limita al control de las mercancías, sino que en ella también se regula el tráfico de personas o bien al control de capitales. México cuenta con 49 aduanas ubicadas de la siguiente manera. 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 marítimas y 11 exteriores. El más antiguo antecedente de la aduana lo constituye el portorio de los romanos. Los fenicios fueron los que iniciaron el registro para el comercio de importación-exportación, quienes a su vez fueron seguidos por los cartagineses, que fueron grandes comerciantes en el mar Mediterráneo. También existieron las aduanas de Grecia en la época antigua. Fueron los árabes quienes impulsaron el impuesto de aduanas, dándole el carácter de contribución general sobre todos los productos que ingresaban por sus fronteras. Estos introdujeron las aduanas en España y llamaron protazgo al derecho que portaban las mercancías que se transportaban de un lugar a otro. ¿Qué hace la aduana? La vigilancia y control de la entrada y salida de mercancías y medios de transporte por las fronteras, aguas territoriales o espacio aéreo. Determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por el punto anterior. La resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los importadores y exportadores. Impedir las importaciones y exportaciones ilícitas. Servicio aduanero tendrá por finalidad intervenir y controlar el paso de mercancías extranjeras y nacionales o nacionalizadas a través de las fronteras, aguas territoriales o espacio aéreo, a objeto de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías están sometidas. Potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los vehículos y medios de transporte que realicen tráfico internacional, así como las mercancías que contengan. Autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes e, en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. Depósitos temporales. Las mercancías permanecerán bajo potestad aduanera hasta cumplir su tramitación legal. Se pueden acoger a este régimen las empresas que deseen almacenar sus mercancías a utilizar en sus procesos industriales. El plazo máximo de permanencia de las mercancías es de 30 días, contados a partir del vencimiento del plazo. Es impresionante siempre que veo todas esas imágenes de las aduanas, que son enormes, que son muy grandes, que el patio aduanal es muy grande. Enorme. Pues imagínate la cantidad de mercancía que llega. Por ejemplo, hace poco, una mini anécdota estaba en Mazatlán, un mes de enero más o menos, estaba así. Y yo veía a lo lejos unas, ¿cómo se llaman las que mueven a los...? ¿Contenedores? Unas grubas, pero enormes las veía. Pues dije, ¿qué será? Estarán construyendo. Fui caminando, caminando y caminando y que veo el api. Me impresionó todo el tamaño que está. Y eso que, de Mazatlán es de los más chicos, pero, o sea, cómo mueven los contenedores y todo. O sea, movían fácil, unos 5, 6, 10 minutos. Enorme, ¿no? El api me gustó, me gustó mucho, o sea, sí. Saber eso. Sobre eso. Pues podemos ver también, o sea, si vemos que la de Mazatlán es la más chica, pues la de Manzanillo, imagínate. O sea, tan solo imagínate el contenedor tras contenedor y luego los barcos enormes. Y dice, ay, no, es muy impresionante y son, pues son, son de verdad grandes, grandes, pues no hectáreas que podremos decir. Y luego ya están los depósitos y los recintos, o sea, podemos ver. Oficinas. Oficinas y todo, imagínate. Bueno, pues fue un gusto, como siempre, pues que me acompañen y me apoyen. Nos apoyemos mutuamente todos. Estamos hablando aquí, platicando. Somos un equipo. Somos un equipo muy bonito. Mejor que el otro. Sí, mucho mejor. También me pueden opinar, a ver, ¿cuál les gusta más, el de nosotros o el del equipo que sale cada semana? Porque ya ven que sale una semana y una semana. Entonces digan, no, pues yo voto por esto, yo voto por eso. ¿Cuál es mejor? Y el que pierda, pues paga la carne. Bueno, pues gracias, Martín. Gracias a ti, gracias a ustedes por ponernos un poquito de atención. Y por escucharnos, prestarnos su tiempo. Y seguimos en la siguiente sección, pues como siempre, el de Comercio al Día con mis compañeros, Karina y Eric, que en un momento me van a acompañar. Y continuamos. Gracias.